Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo Lo que hicimos que hay alguna llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo Lo que hicimos que hay alguna llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Y gritaré de mí Luz que me caiga Pero una grisa Lo que hago es que me hace falta Cada momento contigo le digo Yo tengo la vida Por más que pasas tiempo Con tu amor en mi castigo Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si tú mire y no me abrazas Y ahora te resiento Si tú no me besas Es tan clara el ejemplo Es que me hace falta Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si tú mire y no me abrazas Y ahora te resiento Si tú no me besas Es tan clara el ejemplo Es que me hace falta Es tan clara el ejemplo Es tan clara el ejemplo Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti El sentimiento se acerde cuando nunca te olvida D-D-DJ Rodrigo